...yendo de otros países, que como que vean los videos, pues que se suscriban, porque gracias a ustedes, aunque ustedes no lo vean así, no lo crean, gracias a ustedes y el trabajo que el señor del canal, por decirlo así, porque no tengo muchas palabras como decir, o sea, sabiduría o algo así para explicar algunas cosas, para expresar. Gracias a ustedes, de todas las personas que ven estos videos, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero cada video que ustedes ven, es tal vez un centavo o dos centavos de que ayudan a estas personas a recoger para su paguito, su sueldo, y que a través de ese sueldo, pues, están alimentando a la familia, pues vaya, yo no estoy ahí, pero mi esposo sí. Entonces, gracias a eso, pues, la comidita no nos falta, aunque no tengamos aquel grande riqueza, pero la comidita no nos falta. Porque igual, vamos ahí a pedirle la opinión a Mariela y yo le voy a tratar un tema importante, cuando, como cambió la situación, pues, de que cuando ya los dos entramos al canal y comenzamos a ver un poquito ya los beneficios que implicaban. Y aquí, cuando estamos platicando, les comento el propósito, por qué yo entré y el propósito por el cual sigo. Primero, porque gracias a Dios, se nos dio la oportunidad. Después, yo lo hice porque mis niñas disfrutaran de cositas que yo decía cuando estaba niña. En mi casa, deseábamos, deseábamos un tele para ver caricaturas. Y nunca lo tuvimos, por la situación en que vivíamos. Y deseábamos un DVD para ver películas, para ver caricaturas, para ver películas y todo eso. Y nunca tampoco. Deseábamos corriente y no la terminamos. Y a eso le digo que da nostalgia recordarte, pero lo cual no se tiene que olvidar nuestro pasado, porque si se olvida de dónde venimos, se nos va a meter uno en la morra y se nos va a olvidar quiénes somos. Entonces, Mariela, ¿qué cambio siente usted que han habido? Pues, como usted está diciendo, un gran cambio, porque gracias a Dios, pues ahora los frijoles no les falta uno. En cambio, más antes, cuando no estábamos en el canal, carecíamos de muchas cosas. Por ejemplo, a veces, me recuerdo yo, y eso nunca se me va a olvidar, cuando a veces no teníamos nadita, nadita, nada más que la tortilla y sal. ¿Cómo hacíamos para darle comida? Porque uno puede comerse solo la muy tortilla, pero ya los niños no. Las niñas. Entonces, lo que nosotros hacíamos, la tortilla, la hacíamos así despenicadita, unos granitos de sal y un poquito de agua, para mojarla, y con eso le dábamos comida, incluso a veces que no había, y con una marucha a veces comíamos los tres, ¿se acuerda? Con una marucha a veces comíamos los tres, porque gracias a Dios ella comía tortillas con marucha. Eso sí, nunca hacían falta las tortillas. Las tortillas. Porque nosotros, pues aquí en el campo, por lo menos, esa es la ventaja que tenemos, que como trabajamos en la agricultura, nuestro maicito nunca nos falta, y así que las tortillitas ahí están. Y eso es de lo que les hablábamos, entendió, y yo que les dije que a un hijo no se le tiene que dar todo lo que pide, aunque se pueda, a veces, porque hay una enseñanza que se le tiene que dar, y yo eso, lo teníamos con Mariela. Tanto como yo, y ella también nunca me renegó y diciéndome a mí, mire, yo con mis padres no la pasaba así, yo en mi casa no la pasaba así, y mire, conde vine a dar con usted, nunca, y hasta la vez nunca. Ella era feliz conmigo, comiendo lo único que teníamos, a veces con una maruchan o con sal, con un huevo. Es que ahí había amor de verdad, amor puro. Cuando estábamos, a veces, porque gracias a Dios, pues, creo que, no sé si mi mami, creo que me regaló la primera gallina, ¿no? Me acuerdo. Y comenzamos a tener unas gallinas ahí, gracias a Dios, pues los huevos no faltaban. Pasó un tiempo, les poníamos una máscara, les poníamos otra máscara, y ya está. Y pegamos una, como quien dice, comida, no, que los aburrimos, huevo a la mañana, huevo a mediodía, huevo a la cena, al siguiente día volver a repetir lo mismo. O sea, huevo para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y otra vez, para el desayuno y todo. Que llegó un tiempo, de un tiempo, de una forma, una vez que así, que hasta la vez me recuerdo, y qué sabor, una vez que la Mariela lo hizo, estrellado, que le frían de un lado y del otro, y allí le echan salsita natura. Incluso ahí llegaba, llegaba un amigo de Rene, un vecino, un vecino, él llegaba y a veces que salíamos a buscar de esas cosas, ¿cómo le llaman? Jutes. Jutes, o si no orejas de amate, y hasta él comía ahí con nosotros, hacíamos un poquito de sopa, dos volados con arroz, y mira, vamos a comer. En la mesa del pobre siempre hay espacio para más, y es lo que muchas veces en la mesa del rico se desperdicea, porque, pues sin ofender a otros amigos, ¿verdad? Pero, pero hay veces, este, hay cosas que se desperdicean y, 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 ajá, y hay otras personas que tienen un título. Ajá, así que cuando es a ustedes. Pero allí, ajá, y estamos tocando un tema que implica muchísimo y viene a dar a todos, a la conformidad de las personas. Porque muchas veces, tenemos lo que tenemos y no somos conformes, entonces. No, o a veces también nosotros hay otro programa que queremos ayudar a una persona, si nos ha quedado un poquito de comida, este, uno dice, me gustaría regalarle esta comida, por ejemplo, a mi hermana, si a mí me ha quedado un poquito. Pero con la misma me pongo a pensar, ah, va a decir que la sobra le estoy dando, aunque en realidad no es así, porque tal vez sí está diciendo que nosotros le regalemos esa comida que nos ha quedado. A mi familia, a mi papá, siempre nos enseñaron a no decir esa palabra, de que la comida sobró. No, la comida nunca sobra. Ajá, sino que solo le decían, aquí hay para más, aquí hay más. Aquí quedó para más. Pero nunca, ajá, lo enseñaron a decir, esto sobró, esto quedó. Y fíjense que se oye muy mal, muy feo que yo venga y le diga, mira María, fíjate que a mí me sobró esta comida, la querés. Se oye bien, horrible, que fíjate que es como que a mí me diga, mira María, si me sobró esto. Entonces me lo dio porque me sobró. Entonces nunca hay que aplicar esa palabra. ¿Y sabe por qué tenemos ese concepto? Porque en la Biblia cuando los que iban a ofrendar llevaban pocos de monedas. ¿Y de qué iban a dar? De los sobrantes. Esas monedas eran sobrantes, entonces ellos se sentían con ayudos con echar un poco de monedas hasta que pasó aquella viuda que nos dejó esa gran enseñanza. Ella no fue a dar ninguna sobra. Ella fue a dar lo único que tenía para pasar quizá un día con las moneditas que tenía. Entonces si eso lo aplicamos a la situación de lo de la comida y que sobró o no sobró, se puede aplicar ese concepto. No, y es bueno, fíjense que a veces hay un dicho y es bueno que lo que la mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda, pero a veces es bueno decirlo para que todas las personas tengan. Fíjense que cuando yo trabajaba en San Salvador, yo pasaba en una parte que muchas personas aquí, otras aquí, señoras, jóvenes de todo, en las calles, señoras con niñitos tiernitos sentados en las aceras pidiendo dinero. Entonces a mí siempre me gustaba andar sencillo, porque yo una cora o veinticinco centavos, como lo dices. O un cuarto de dólar. Ajá, o un cuarto de dólar. No podía dar más del dólar porque yo tanteaba que con un dólar les podía dar a cuatro personas. Ya una cora de tortito. Entonces a mí siempre me gustaba dar eso. Y así veo que la Mariela tiene la misma enseñanza. Ustedes con la niña cuando a veces vamos al pueblo, ustedes siempre le dan, pero porque mi papá, yo me acuerdo que él hacía lo mismo. Ajá, eso viene. Entonces él nos daba pistos para que nosotros le podamos dar. Descendió. No es porque nosotros tengamos pistos de sobra, no. Es voluntad. Y a veces, como les digo yo, no es necesario de que uno va a decir, puchica, tengo diez dólares y si los regalos me quedo sin nada. No, si mucho más viene. Ajá, y eso, eso no es cualquiera. Porque fíjense que una vez a mí así me pasó. Yo no me acuerdo muy bien cómo fue. Pero yo di lo último poquito que tenía y me quedé sin nada, pero yo feliz porque lo di. Entonces y sin nada, cuando yo fui a una cartera, porque a mí siempre me han gustado las carteras, y me fui a ir a cinco dólares. Ajá, y es algo pues de que Dios siempre le multiplica lo que regalan de corazón. Ajá. Y yo siempre traté de enseñarle eso a Mariela y hasta que una vez lo logramos. Ella, este, yo no sé si no me han convencido o cómo fue Mariela, pero que sí lo hizo, ¿verdad? Sí. Dio todo lo que teníamos. Ajá. Ajá. Como cuánto hubiera pasado, no sé si el mismo día o el siguiente día. Y nos llegó una bendición que, que nosotros no le esperaban. Ajá. Así. Tan alegre que le dio. No, y no, así me pasó, así me pasó con la cama que me regaló de don, don, don. Solo Ramos. Juan Carlos Ramos. Ajá, solo don Juan. Entonces yo me sentí, imagínense, fue fue una gran bendición porque la verdad yo nunca me lo esperaba y que hoy duermo, pero bien feliz y muchísimas gracias. Ese día me quedé algo así que ni una podía. Y mi cama le hace richi, 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 la bajila y ella. Es que fue por decir, los sentimientos han encontrado. Sí, así. La emoción es como una en realidad emoción. Sí, no, como les digo, pues uno se conforma con lo que las personas le nazca del corazón. Exactamente. Cabalito. Y justo en ese tiempo que cuenta René, pues gracias a Dios y también a varias personas porque si se acuerda René, donde fue mi mami. Su mamá y la Roxana siempre nos apoyaban en el sistema. A veces llegaban a traer a los que fuéramos a comer a los de ellos. Hoy va a matar un pollo a mi mamá. Hoy va a matar un pollo. Sí, eso yo me acuerdo. Y vi que yo en vez así, así y yo en vez ya no, como que uno se le mete a la mente que uno pues va a aburrir a las personas porque tanto va y que tanto va. Ah, no, pero nosotros pasábamos tan divertidos cuando a veces lo llegaban a decir. A veces la Roxana a veces no era que pollo o caco sino que vayan a comer a la casa. No, pero no hombre. Vean, si quieran una sopita de arroz con papitas, me voy a imparar. No, no, allá llegaba mi hermano que lo mandaba mi mami. Incluso mi papi pues también lo que es a la niña siempre que iba a cara sucia, guinello, su bolsita de leche siempre se la llevaba. Y gracias a Dios pues este, varia gente le ayudaba a uno. Incluso hasta la altavoz. A eso iba yo, a eso iba yo porque cuando la IEN sí tenía su trabajito y este, y lograba acasparar a veces nos daba que 10 dólares o a veces. O vamos a comer pan. Ya llegaba el recio que está detrás de cámara. Y cuando aquella cana de tomar agua y coco y yo voy a ir a decirle que me vendo unos cofes y iba con mi chorcito. A mí me gustan mucho los chores, así que no se vayan a mirarles que haya señores usando chorno. Y que ya viejo no es con chorno. ¿Quién sabe? Ya sabe pues, tenía ganas de comer coco. Ganas de tomar coquitos. Y entonces ya estaba el dueño, ya vengo, le voy a decir que me vendo unos cocos y yo sin cinco pues. Y el chorro no tenía ni bolsa. Ni bolsa. Y le digo, mire este, fíjese que yo quisiera decirle que si me vendiera unos cocos. Ay, me dice, ¿y quién se los va a cortarme? Ahí mi cuñado que los corte. Ah, vaya, está bueno. Y este, ¿y cuánto va a hacerle? Le decía yo en este tiempo. Sí, pero yo sí, imagínese, ¿qué tal me hubiera dicho? Ay, se los voy a dar a cor a cada coco, ¿qué le hubiera dicho? Ah, pues. No se los debo. Ay, si, adiós. Yo no importa. Es que yo estaba segura que me los iba a regalar porque es una persona que es de la familia, es primo de mi papá. Ajá, y era tío, es tío suyo. Tío, ajá. Y hasta yo lo logré para ese día. No. No. Ah, pues juega otra vez entonces. No, otra vez no lo invitamos. No, él ya no me quiso cortar coco porque desde que se dio cuenta que andaba, él me dijo, no, me dijo, ya voy, ya tiene quien se los corte. Ah, pues, le detrocé a lo, René. Y no volvió a tomar coco. Ya no volvió a tomar coco. Y entonces, pues, con esta alegría de estos muchachos, que una gran alegría que tienen, los vamos a ir despidiendo en este video, pues, y allí lo dejé hablar, pues, y René, pues, estuvo expresándose como vivía antes, que no tenía trabajo, pues. Y, pues, hay muchísimas, muchísimas cosas que hablar. Por eso es muy importante el apoyo de ustedes y que no se aburran porque digan, ah, solo los videos en la casa. No, sino que ustedes saben que nos están ayudando a ganar. Ajá, solo ya para terminar una última cosita que vamos a mencionar y, pues, que, pues, yo siento que, pues, hay que decirlo y, pues, no me cansaría de decirlo y de agradecerle a estas personas, como lo es a Israel Jiménez, quien nos colaboró para comprar las láminas de nuestra casita y a muchos amigos suscriptores que también me colaboraron para el trabajo que yo estaba haciendo y también el gato de California, yo le agradezco muchísimo a Pedro y al amigo José Turcillo y también le agradezco al gato de California porque gracias a él no solo en mi casita hay corriente sino que en la mía también, en la de nosotros también, en la mía también, no y es la misma y allá pues en aquella otra que está hasta allá también agradecerle al ángel de la guarda también que gracias a ella nosotros tenemos agua y nosotros tenemos techo porque ella nos regaló el techo también que le agradecemos mucho y ahí un video le di la gracia yo la vez pasada y pues le agradezco mucho vamos a despedir este video y pues ya ya hablamos bastantito y esperamos no aburrirle ahí por favor pues no se le olvide darle allí aquí ve aquí le quería hacer de en Dios y yo no van a decir que los dedos quería sacar bueno pues entonces nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en un próximo voy a enfocar la casa de René gracias gracias